De nueva cuenta, la carretera México-Querétaro fue el escenario de un accidente que ocurrió debido al exceso de velocidad y la falta de precaución. En esta ocasión, el percance ocurrió en el tramo de la comunidad de Palo Alto, dirección Querétaro, donde un tráiler y un vehículo compacto se vieron involucrados. Este accidente dejó como saldo a una persona lesionada y cuantió sus daños. El joven Rafael Martínez Mora fue trasladado al Hospital General, ya que presentaba golpes que ponían en riesgo su vida. Esta es la carretera México-Querétaro que se ha convertido en una de las más accidentadas. Esto debido a que muchos vehículos no respetan los señalamientos viales y ante todo circulan a exceso de velocidad. Quienes habitan por el lugar señalan que el exceso de velocidad es la principal causa de los percances automovilísticos. Pues es que en realidad también lo que pasa es que todo el automovilista ya no lo usa como pista, o sea, ya no lo usa como carretera normal como para transportar todo lo que es este material pesado, sino que lo usa como pista de carreras porque hay mucho carro que maneja todo lo que es la velocidad. Sí, entonces eso es lo que ocasiona mayormente en este paro de lo que es esta curva de aquí. Ahí siempre se han generado accidentes. Recuerde que si usted circula por esta vialidad, debe tomar sus precauciones ya que los accidentes están a la orden del día. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.